La selección nacional mexicana ha perdido valor, al menos así lo demuestra la negativa de Corona y de Carlos Vela para venir a la selección nacional que participará en la Copa Oro. ¿Para Gerardo Martino es una sorpresa o al menos se esperaba tanta negativa por parte de los futbolistas mexicanos? Así lo confiesa en conferencia de prensa. Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco, Raúl Gudiño, Hugo González, Luis Rodríguez, Fernando Navarro, Jorge Sánchez, Diego Reyes, Carlos Salcedo, César Montes, Héctor Moreno, Néstor Araujo, Miguel Lajun, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, José Iván Rodríguez, Jonathan Dos Santos, Carlos Rodríguez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Luis Montes, Irvin Lozano, Uriel Antuna, Alexis Vega, Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro, Roberto Alvarado, Orbenil Pineda y Marco Fabián. En este momento tanto su familia como su club son la prioridad y prefiere dar un paso al costado. Yo no he vuelto a hablar con Corona desde lo previo a la convocatoria, los partidos amistosos frente a Paraguay y frente a Chile. Y en el análisis que hicimos hemos decidido no convocarlo. Bueno, no creo que sea común, no es algo que me ha tocado vivir muy naturalmente ni en Paraguay ni en la selección argentina. Pero también es cierto que yo creo que lo expresé en mi primera conferencia de prensa. El llamado de una selección es un premio para los futbolistas, un reconocimiento a lo que están haciendo, a su trayectoria. Y en el momento en que ellos no lo vean de esa manera es mucho más lógico que no estén a que estén.